Mortal Kombat en dos minutos o menos. Si te gustan las peleas sangrientas, friendships, fatalities, babalati, animalati, brutality. Entonces este dos minutos o menos es para ti. Jesse, Mortal Kombat creado en 1992 por Ed Boon y John Tobias. ¿Y qué era lo especial que tenía ese juego Tio Mutation? ¿Qué pasamos de esto? A esto. Y no era solo eso, déjame contarte. Teníamos escenarios geniales, pantallas de pelea gloriosas, androides, ninjas y mutantes. Y por supuesto, mucha violencia. Fue tan violento que las madres alzaron la voz. Fue tan violento que crearon un aviso paternal para todos los videojuegos gracias a Mortal Kombat. Y por supuesto que podías encontrar el amor de tu vida en ese videojuego. Shiba no, me refería a Sonia. Tato Lobito. El videojuego se iba a tratar de Van Damme, pero no se llegó a ningún acuerdo y basado en él, crearon a Johnny Cage. Pero no se preocupen porque paro haciendo Street Fighter. Los Simpsons lo hicieron de nuevo. Bueno, en realidad no, solo era una parodia de Mortal Kombat para los Simpsons. Y Marsh le terminó comprando este videojuego. Tato Lobito. Marily Manson no es George Sabiano, ¿ok? Mortal Kombat, el arcade que cuando lo descubrimos no podíamos parar de jugarlo, porque nunca antes habíamos visto algo tan maravilloso. ¡Súbanle el volumen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!